Gracias a los gases tóxicos que expulsan los coches, especialmente el CO2, hemos contribuido al aumento del cambio climático. Aunque parezca divertido dejar nuestra subalabla en el mar, es un gran riesgo para nuestra salud y el resto de organismos que viven en él. Además, tirar plásticos a los mares produce metano y etileno, dos aires potentes de efecto invernadero. Si plantásemos árboles, reduciríamos un 25% de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya que solo con un árbol absorbe una tonelada durante toda su vida. Para y piensa, nos estamos cargando el planeta, Australia siguen llamas, animales extinguidos, los polos se están derritiendo y encima, después de todo esto, una posible tercera guerra mundial. Estamos echando al mundo a perder. ¿Hasta dónde queremos llegar? Todos decimos de cuidar la tierra, pero en realidad no lo hacemos. Es como si la estuviéramos pegando hasta romperla. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¡Diesto para el cambio climático!